Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la buruna